¿Qué pasa con Humberto Paget? ¿Qué pasa con Humberto Paget? Si gustan, Ciro Manuel, le puedan hacer unas preguntas. Su caso es de 2012, es de los más activos, y es una de las víctimas más jóvenes. Una niña de 13 años está relacionada con estos casos. La pongo al teléfono, Ciro. Rosario, por favor, ¿usted puede decir las circunstancias en que desapareció su sobrina? Sí, mi sobrina desapareció en el 2012, en julio. No recuerdo la fecha, pero ella desapareció de su domicilio. Ajá. La víctima fue extraída de su domicilio. Eran vecinos ellos. Y de ahí se la llevaron, o sea, ahí mismo viviendo en el mismo domicilio. Y de ahí la abastaron. Y ese mismo día lo que me comenta mi sobrina que ahí fue donde ahí mismo la mataron. Ajá. Entonces, este... ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecida su sobrina hasta que se quitieron de su pagadero, de que ella había fallecido? Este... Hace un año que cuando, este... Encontraron los restos de ella. O sea, le entregaron el cuerpo de mi sobrina. ¿Y tú no saben que está relacionada su desaparición y muerte con estas personas que ahora serían vinculadas a procesos? El día del jueves a ella le dieron la noticia. De hecho, ella habló con los chicos y ellos le confesaron que ellos la mataron. Que ellos, este... Pues sí, le dieron la información de cómo fue que la torturaron y la mataron. ¿Cómo fue que la mataron y la torturaron? Dicen que la hicieron bajar abajo de la habitación donde vivían y ahí la trajeron por medio de que le iban a vender bisutería. Entonces, de ahí, dicen que el tipo, este, iba a abusar de ella, pero como ella estaba, este, menstruando, no pudieron, este, violarla. El tipo, este, la hizo que tuviera, este, que le hiciera sexo oral. Y, este, y en el momento en que ella, este, terminando, este, vomitó, este, la chica, esta, este, mi sobrina se fue al baño y ahí el tipo protegió con ella y la, este, pues la mató. ¿Y usted qué hizo con los restos de su sobrina? Sí, este, dicen que toda la noche le estuvo descansando en el baño y de ahí la, este, eh, pues los restos de su sobrina ahí adelante de donde vivía. Uno no te valía. Bien, Ciro. ¿Y eso qué cosa? No, 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 no. Este, ahora, eh, lo que va a ocurrir hoy es la vinculación al proceso de esta persona, si es que no logra escabullirse, es incluida la filtración del video que antes habíamos escuchado. Este hombre sería vinculado al proceso solo por un ser posible que tiene que ver con el caso de una mujer desaparecida hace tres meses y de veintiocho años, ¿verdad? Es decir, no es el caso de la niña de la que estamos hablando en este momento, subrayando además de que tenemos supuestamente veinte casos. ¿Pero por qué no es el caso de esta niña, Humberto? Pues este delito se tendría que perseguir de oficio. Pues porque no existen los elementos procesales suficientes para que se pueda iniciar una investigación en este momento. ¿Bastaría este testimonio para que se abriera una investigación y este señor lo mantuvieran preso? ¿Bastaría esto que acabamos de escuchar hace dos minutos aquí? Sí, y de hecho las historias que sabemos que repiten, entiendo que esta es la primera entrevista que da un familiar a un medio de comunicación, pero la Fiscalía de Justicia del Estado de México tiene ya muchos datos al respecto. Se supone que son veinte casos. Lo cierto es que Catepeque es un lugar en el que frecuentemente están asesinando y desapareciendo mujeres. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo y en relación al registro nacional de personas desaparecidas, la velocidad de desapariciones, ausencias o no localizaciones, mujeres en Catepeque es de trece mujeres por semana. Trece mujeres por semana. Aquí de manera coincidente junto con Rosario Pérez a quien entrevistaba al aire, están Julia y están Cruz. Ellos son los papás de Jessica, un caso que fue relevante en dos mil doce porque su hija fue violada, denunció a la violación y luego fue asesinada. Recuerda, es un caso muy evatorio y están en este momento estas familias juntas, que como si fuera una situación en que constantemente tenemos que arribar a la sombra, al horror de lo que ocurre en Catepeque. Y cuando se dice el monstruo de Catepeque, no sé si se refieren a un individuo, se refieren ya a una condición social en donde las mujeres pueden ser asesinadas de esta manera y rompe el escándalo y finalmente no ocurre nada. Antes de llegar aquí a los juzgados, pasé por el lote baldío en el que fueron arrojados algunos de los despojos de las mujeres asesinadas por esta pareja de feminicidas y la mujer está pericialmente resguardada. O sea, quien quisiera podría llegar ahí, sembrar cadáveres y no tener ningún mayor impedimento para ir a dejar cosas. No sé si quieres preguntarle algo más a Rosario Pérez. No, 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 agradecerle mucho el testimonio, Humberto. Nos vamos a tener que ir a pausa. Hijo, qué pocas veces habíamos oído algo tan terrible, tan crudo, tan duro en este programa. El caso de una niña Luz Miranda González Pérez se llamó en 2012. Bueno, regresamos contigo antes de que acabe el programa con esta crónica desde Catepec. Se iba a llevar a cabo una misa hoy, se va a llevar a cabo. Regresamos contigo antes de las 10, Humberto Padgett, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.